Para seguir avanzando un poco, a ver si podemos incorporar otros capítulos en este balance del 2015, mayormente, por supuesto, nacionales, aunque con algún episodio puntual internacional, hemos preparado este tape para ustedes. Director, por favor. Gracias por ver el video. 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 No sé si en este compilado iba rápido, no sé si hablando de temas internacionales, la crisis de los refugiados también ha sido algo que realmente ha conmovido y tiene conmovido al mundo entero. Fue una película de Tarantino. Fueron muchos titulares. Fueron muchos titulares. Algunos temas que quedaron en eso en titulares y no pasó más nada y otros están allí, por más que hayan sobrevenido después preacuerdos u otros problemas mayores hayan opacado, siguen latentes y los vamos a tener el año que viene. Bueno, el tema de la educación es uno. Bueno, yo no soy técnica en energía, en consecuencia no pidan de mí. No, no, por supuesto. Pero la verdad que leí... Volvió de Cuba... Sí, pero para firmar y volver a irse. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenía la última pago. No sé a qué. Yo cuando era... Estaba en esa... Pero a ver, ¿no tiene derecho a estar de vacaciones? No, no tiene derecho, es un legislador. Pero no toman vacaciones los legisladores. Yo hago publicidad y me vuelvo de las vacaciones. ¿Cuánto tiempo de vacaciones? Haciendo publicidad. Pero no sé, a ver, ¿alguien le firmó la licencia al señor? No, 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 es un compañero de trabajo, pero yo no soy corporativa. Es una vergüenza, a mí me da vergüenza, porque la gente pone a todo el mundo en la misma bolsa, las licencias, es un mecanismo complicado en el Parlamento, perdón, en la discreción, pero a mí no me gusta. Vos me decís, no todo pasa por decirle a Vivian King, no, a mí nadie me da bolilla, pero si yo trabajo en serio, entonces me da bronca que me metan en la misma bolsa. Lo mismo que en educación, yo vine por la educación. Si hubiera ganado Luis, hubiera renunciado a las dos bancas. Porque ellos vienen por la educación. El tema es muy complicado, el mecanismo de las licencias. Pero si hay algo que los legisladores, vamos a decir, tenemos grado 5, es en las licencias. Entren a las páginas web del Parlamento y vean todos los partidos políticos. Acá no es cuestión de venir a hacer demagogia. No todos los legisladores, todos los partidos políticos. Entonces, se fue sin hacer las cosas que tenía que haber hecho, porque antes, yo, tiene todo el derecho al mundo de ir a Cuba, pero él es maestro. Los maestros creo que están veraneando en Playa Ramírez. Él, como ahora está en el gobierno y en el poder, yo lo que te decía cuando dijimos, terminó, fuimos a la tanda, el problema es el poder. El problema es el poder. Por lo menos dejá el suplente, mijo. No, entonces, vení de Cuba. Después que nos hizo pasar toda la que nos hizo pasar a todos. Papelón. Papelón porque Doña María y Don José no distinguen. Y eso no está bien tampoco, pero yo los entiendo. No, no, el señor se vuelve a ir. Espero que con lo que yo diga, porque además es compañero mío de la Comisión de Educación y Cultura, y se lo iba a decir personalmente, y él sabe lo que pienso, de muchos legisladores que son como becados, que están ahí sentados y ni le conocemos la palabra. La voz. Pero podría haberse quedado. No, vine a nombrar el suplente. De repente, con lo que yo acabo de decir ahora, alguien le dice, che, Graciela ya te buchoneó, quedate. Porque es horrible. Mirá, el que te está escuchando seguro es Mir. ¿Sabes por qué? Porque llamó por teléfono y dijo que hay un error que le gustaría aclarar, que él no formó parte de la reforma de Rama, que estudiaba en ese momento. Yo dije Phil Geidas. Yo dije Phil Geidas. Mir es mucho más joven. Ah, está, entonces, bueno. O él entendió mal o tú dijiste una palabra por otra. Yo dije Phil Geidas. Y además Mir, bueno, no importa eso. No está escuchando, déjale, tranquila. Y lo quiero mucho. Y me parece espantoso lo que le pasó a Phil Geidas. Lo resolvés fácil vos. O querés o no querés. No, no. Yo a la gente... No es nada fácil que te quiera, Graciela. No, no, no. Es que no tiene nada que ver. Yo me llevo bien con todo el mundo. Uno tiene que aprender a debatir ideas. Está bien, pero... Ahora, estábamos hablando de Malán. Malán vino, según dijeron hasta ahora, a firmar para el suplente. Y se va de nuevo. Mañana voy ya. Con lo cual, Juan Pueblo paga... El avión de ida y el avión de vuelta, ¿quién se lo paga? No, no, no. Eso no sé si lo pagará él, supongo. Yo me imagino que no habrá ido en viaje oficial. No lo sé. Yo que recuerde, no se lo votamos. Se lo paga él. Pero el problema es que sí paga el suplente. Pero esos son problemas menores. Yo lo que quería ir era a lo siguiente. El tema de... Dos cosas fundamentales. La primera, el tema del poder y la ciudadanía. La ciudadanía es de cada uno de nosotros. No vale creernos que porque votamos cada cinco años cumplimos con nuestros deberes o derechos. Nos tienen que controlar. Tenemos los que tener. Todos los funcionarios, todos los funcionarios y los parlamentarios, por supuesto, permanentemente en la nuca el control de la población. Nosotros somos apoderados, nada más. Entonces, si la gente cree que cada cinco años va y vota y está... No. Hay una gran responsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que hay que rescatar la educación, entre otras cosas, para rescatar la educación en ciudadanía, que nosotros tuvimos. Muy buena educación en ciudadanía. Y no todos, pero la gran mayoría eran ciudadanos responsables o gran parte, por lo menos los liderazgos y todo lo demás. El tema de ANCAP es realmente, a mí por lo menos me produce, yo hablo por mí, siempre hago lo mismo, no puedo hablar por lo demás, una gran y profunda tristeza. ¿Por qué fue mala gestión? ¿Por qué fue creer que el fin justifica los medios? ¿Por qué fue creer que el Estado, como pasó en otras áreas, se podía hacer cualquier cosa? Yo no estoy diciendo que nadie se haya puesto un peso en el bolsillo. Eso lo puede decir solo la justicia. Eso yo jamás me lo van a ir, ni mancharía el honor de nadie sin que la justicia lo diga. Pero las cosas vuelen, son muchos miles de millones de dólares. Y con esto remato el tema, que es lo que yo ya aprendí en estos días, de ver y escuchar los que saben, que esto que nosotros vamos a resolver el sábado es una foto. O sea, vamos a poner 900 millones de dólares y se va a negociar con los bancos privados, pero siempre primero hay que poner esta plata, si no, no negocia nadie. Ni el fondo andino, ni que nosotros ponemos 623 millones de dólares, nosotros, rentas generales. Juan Pueblo, 30 mil pesos cada uno de nosotros, señores. 30 mil pesos cada uno de nosotros. 630 millones de dólares que salen de la plata nuestra. 250 millones de dólares que vienen del fondo, si es que el Estado paga, si nosotros pagamos, vienen del fondo andino. Pero es plata fresca, es un préstamo nuevo, o sea, que hay que sumar. Endeudados. Nos endeudamos. Después tenemos que salir a negociar con los bancos privados, que ANCAP está muy endeudada, que no se sientan ni siquiera a negociar si antes no se resuelven estos 900 millones de dólares. Ahora, a mí lo que más me preocupa, y es una cosa que es lo último que voy a decir, porque no me voy a meter con el ANCAP Energía, porque no sé. Después está la foto. Después está la película. Y la película es que a partir de la recapitalización, se empieza a seguir generando el déficit. Porque la mayor parte de las empresas que manejan CAP son deficitarias. En consecuencia, el año que viene a esta altura, no sé, de repente no son 900. ¿Puedo preguntar una cosa? Bien, se recapitaliza, pero ¿qué pasa con la gestión que, aunque no se reparten las responsabilidades o no se repara en buscar quién? Las autoridades, los gerentes, los directores, ¿van a seguir siendo los mismos? ¿No fue el propio Aske que dijo, yo saco a quien tenga que sacar? Claro, pero acá el problema yo no... Y vamos a recapitalizar, para seguir en una línea que hasta ahora no dio resultado. ¿La misma que en educación? No sé si el tema es de los gerentes, de Carrera, de ANCAP, o el tema, este es un coletazo de un periodo de gobierno que comienza a cambiar el primero de marzo de este año, con Vázquez, comienza a cambiar, vamos a ser claros, pero hubo 5 años anteriores que esto fue una vacanal de gasto injustificado de todo el Estado. Esto fue, siga el baile, siga el baile, al compás del tamboril. Estos fueron 5 años sin presidencia, donde cada uno hizo lo que quiso, gastó la plata que quiso gastar en lo que quiso gastar, tampoco hablo de robos personales, no, no, no. De fundir OCE, dejar en mal estado a UTE, fundir ANCAP, la principal empresa del Estado, meter 60.000 funcionarios públicos nuevos, no sé cuántos cargos de confianza todos estos datos los puede dar con más precisión Graciela. Lo que iba a hacer Antel con el cilindro, bueno, lo de la intendencia, ni que hablar, bueno, fue realmente una vacanal que algún día la historia va a tener que juzgar el gobierno del señor José Mujica, lo va a tener que juzgar. Pero muchos de los que estaban en ese gobierno están en este también. No tengas duda. Vázquez y Danilo Astori marcan un cambio. Bueno, primero porque se quedaron sin plata. Sí, claro. Así es fácil cambiar. Pero bueno, no, pero el país tiene capacidad de endeudarse. O sea, el país es un país creíble que se podría endeudar. O sea, que ellos podrían seguir, que capaz que terminan en eso, en pedir plata prestada, aumentar la deuda y seguir gastando. No parece ser la intención. En segundo lugar, todo parece indicar que el Ministerio de Economía de Astori va a tomar cartas en el asunto de las empresas públicas, entre ellas ANCAP. Si hay problemas de gestión, creo que se van a tomar de gerencial, creo que se van a tomar medidas. Van a investigar también las otras empresas que trabajan con ANCAP. Pero lo que ocurre es que ustedes saben que en 11 años de gobierno del Frente Amplio nunca se permitió una investigadora. ¿De verdad? Nunca el Frente Amplio votó una investigadora y esta fue la primera vez que le permiten al Parlamento investigar. Y esto fue un saldo de cuenta interno contra Sendik. Totalmente. Claro, ustedes saben que acá estamos viviendo una cosa muchísimo peor, de estilo gánsteril. Yo te voy a dar, vos fuiste el que te quedaste con todos los votos de la interna usando la plata ANCAP y me sacaste cargos a mí. Bueno, yo te voy a hacer pagar... Yo te voy a hacer pagar el precio. Bueno, perdón, si me permite, hay otra lectura. Y es la oposición tratando de destruir a un posible candidato por el Frente Amplio desde Amanhã. Bueno, pero los que me equivocaron... Yo simplemente traslado todas las miradas que sé que hay en la vuelta. Yo trato de ser objetivo. Los que votaron la investigación, primera investigación en 11 años fue el Frente Amplio y fue el MPP de José Mujica que le está pasando cuentas al grupo ese de Sendik que surgió de la nada, con plata de ANCAP y que ganó las internas y que sacó a la mujer de Mujica del baile y varias cosas más. Y el grupo de Astori, que no se olviden, que venía con un pleito perdiente con Sendik. O sea que por eso se votó por primera vez una investigadora. La oposición, en este caso con una seriedad absoluta... Vivo como un rayo, dígame. Bueno, no, pero... Seguimos honestos, al revés. A ver, es una observación o una crítica. La oposición se encontró que ANCAP... Ustedes saben que en ANCAP existen 17 sociedades anónimas... Que nadie sabe cómo se maneja. O sea, con capital de ANCAP, 100% capital de ANCAP, hay 17 sociedades anónimas. ANCAP se reconvirtió al estilo de PDVSA de Venezuela. ¿Verdad? En PDVSA de Venezuela, obviamente, hay 100 sociedades anónimas con capitales venezolanas. Es una forma casi que de privatizar, si es que... Claro, bueno, si esto que parecía que es para darle más flexibilidad, resulta que todas estas sociedades anónimas están todas fundidas. Están todas fundidas. Y no tienen control. Y entre nosotros las venimos bancando. Bueno, entonces, esto, la oposición hizo lo que hay que hacer. Yo creo en esto, defiendo a la oposición. Hay que investigar y denunciar. Y después la justicia, porque ahora pasó a eso, tomará medidas. Ahora, el Parlamento está para investigar. Nunca se lo dejó investigar. Cuando investiga, salta esto. ¿Qué hubiera pasado si se investigaba Pluna? Sí, pero a ver, el tema es que no es delito, por lo menos hasta el día de hoy. No, no, no. La artimaña político-partidaria de poner, de pelearme con, de hacer esto en contra de... O sea, que puede no haber efectivamente ningún delito comprobable que no pase de irregularidades. Y eso no significa que el ente no esté fundido. O sea, que hay una gestión cuestionable. Pero son cosas distintas. La justicia no va a dirimir este tema. Fundir una empresa como Ancap es, por lo menos, un delito moral y ético. Hay que ser un genio. Pero, ¿de dónde está el código penal? Ahora no, la justicia dirá si hay otro tipo de delitos. A eso voy, pero pueden, por más que la justicia termine interviniendo para decir, miren, no encontré nada que realmente sea un ilícito. Esto no se soluciona. Pero hay un detalle que no es menor en este juego, porque esto de oposición, estar a nivel oficial, ¿es la figura de Sendik para las próximas o es llegar al poder? Un poco lo que planteaban ustedes hace un rato. Es llegar y mantenerme. Todos los partidos quieren eso, digo, quieren llegarse para imponer su lógica de llevar adelante un país. Ahora, las reglas de juego son esas. Ahora, no encontré en el Poder Ejecutivo un discurso que tuviera argumentos, por ejemplo, en los cambios en Ancap. Digo, uno viene escuchando lo que se va planteando y es, estamos analizando, estamos viendo, pero mientras tanto, estamos a mil votando en el Parlamento la recapitalización. Entonces, a uno le llama la atención. Son esas pequeñas lecturas. Más allá de las internas, que son normales. Hagamos una cosa, aprendamos a fuego el país, nos vamos todos. Pero, Fernando, está mal lo que vos decís. No es así. Las denuncias de las irregularidades hay que hacerlas. Bueno, a ver, por favor. ¿Desde dónde estamos alegremente quemando el país? ¿Puedo explicar por qué digo esto? Primera cosa, no me identifico, siempre fui un ciudadano y aunque tuve hipotea al frente, y no lo voy a acusar, no lo voy a ocultar, no me voy a casar con ninguna de las cosas mal hechas. Y cuando digo esto que estoy diciendo, digo que efectivamente, el poder y el manejo del poder es el gran problema que tenemos de fondo. Lo tenemos en este escenario y en otros escenarios. Estamos en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque la administración de los recursos, en un escenario donde se intenta uno atornillar al poder, recurre a los mismos resultados. Le pasó al PSOE con Felipe González en tres gobiernos seguidos. O sea que no hay que ir muy lejos en la historia para descubrir como quien piensa que el poder es una cuestión de un determinado sector. Y que los recursos son tuyos. Claro. Eso es soberbia y la soberbia mata a cualquiera. Por eso hay que hablarle a la ciudadanía. Mata a los partidos políticos, mata a los dirigentes sindicales, mata a las personas en sus decisiones individuales. Entonces, lamentablemente, llegar a fin de año con esta mirada es simplemente mirar cómo está el mundo. Así está el mundo amigo, decía Traverso. Y así está el mundo amigo. Ahora, siempre, y a mí me toca jugar, quizás este es el poco aporte que puedo hacer, me toca jugar con gente que ha generado una enfermedad como es la adicción a las drogas y que ha perdido los recursos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de situaciones complejas que hacen que sus decisiones terminen mal. Finalmente, ¿cómo reconstruimos a alguien que perdió? Que creyó en una ilusión, como es la ilusión que provoca la dependencia química desarrollada a las sustancias químicas, a las drogas, y después perdió familia, perdió... ¿Cómo reconstruimos? Mi papel ahí es mirar el presente y decir, ¿sabés qué? Aquí siempre hay una nueva oportunidad. Tenemos que hacer una pausa y entendí el mensaje. Cuando regresemos, puesto que también es un programa de balance, miremos el medio vaso lleno para una reflexión final. ¿Les parece? Pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!